Este grupo de jóvenes ha creado una inédita estrategia para enseñar sobre materias como la respiración a través del teatro. Son estudiantes de la carrera de pedagogía básica mención en alemán de la Universidad de Talca. El teatro es sumamente importante porque ayuda, porque los niños también aprenden moviéndose y aprenden con canto, aprenden haciendo obras teatrales. Es una manera muy bonita que tenemos también de poder fomentar y ocupar otras herramientas que yo creo que a veces están muy dejadas de lado para poder lograr nuestro objetivo que es transmitir el conocimiento del idioma alemán a los niños. Y es mucho más entretenido también. Una manera de abordar la enseñanza y el aprendizaje que puede convertirse en una herramienta fundamental en el aula. Para captar mejor personalidad, ya que nosotros nos vamos a parar al frente de un pizarrón e incluso explicarle a los alumnos distintos tipos de materia. Entonces este es un paso que nos ayuda a poder pararnos frente a un alumno y enseñarle nuevas cosas. Objetivo central del segundo encuentro de teatro en las carreras de pedagogías de la Casa de Estudios que tuvo lugar en el campus Linares de la Universidad de Talca. Nosotros incluimos en todos nuestros planes de formación teatro, es parte también de los módulos del programa fundamental, pero especialmente en las carreras de inglés, las carreras de alemán, tienen un módulo de drama y es importante que los estudiantes manejen distintas técnicas para enfrentar, no sé, la enseñanza de las lenguas extranjeras, por ejemplo, la enseñanza matemática utilizando estrategias distintas e innovadoras. Sello diferenciador de la formación que ofrece la Casa de Estudios que, en el caso del alemán, ha dado resultados eficaces en la forma de entregar el conocimiento de esta lengua extranjera. Les enseña de utilizar y formar su creatividad, es algo que se puede transponer a otros ámbitos también, porque la creatividad es algo muy importante para los individuos y queremos que a través del arte y el teatro, los estudiantes y después los niños pueden trabajar en su creatividad. Creatividad que podrá ser transferida para el conocimiento de los futuros educadores formados en la Universidad de Talca con el objetivo de buscar nuevas herramientas que contribuyan a la calidad de la educación chilena. Microcosmos, un dermatocosmos.